Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RTC Miria. Sol de la mañana desde Cabo Rojo, Pedernales, el inicio de los trabajos de la construcción del puerto turístico de Pedernales. Con nosotros en este momento, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Soria, y el senador de la provincia de Pedernales, senador de la Fuerza del Pueblo, electo en la boleta del PLD. ¡Y se vuelve y vuelve! ¡Y se vuelve y vuelve! ¡Electo en la boleta del PLD! Yo le dije, yo estaba preocupado por Dione. Estaba a tiempo, Dione, estaba a tiempo. Salud se le iba, Julio. Pacheco, parece ser, antes de que nos dé la opinión sobre este proyecto, que el proyecto este de protección a la intimidad de la senadora Melania Salvador, o del Senado, porque ya el Senado lo aprobó, parece que no tiene mucha popularidad, no tiene mucha posibilidad entre los diputados de ser aprobado tal y como fue enviado por el Senado. ¿Qué piensa? Primero, quiero saludar a ustedes, los conductores de este importantísimo programa, que le hacen un valioso servicio al país. Gracias, hermano. Eury, mi hermano también, Julio Martínez Pozo, Pedro Jiménez, mi compañero de barrio. Así es. Y nuestro querido colega. Virgilio Félix. Ah, amigo Dione. Ah, colega Dione. Colega legislador. Bueno, yo soy colega de otra cosa. Dione Sánchez y mi colega. Colega partidario. Compañero, 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 por lo menos. En el PRM se dice colega, eh. Y nos place mucho dirigirnos desde aquí, desde esta tierra, que fueron tierras lamentablemente dejadas de lado, olvidadas, por las diferentes administraciones que tal vez no pusieron la milla extra para lograr este despegue. Que comentaba yo aquí con Pedro Jiménez, que dentro de algunos años, cuando nosotros volvamos por aquí, con lo que hoy se está sembrando, vamos a tener una situación totalmente diferente, porque estas tierras y estos lugares son hermosos, preciosos. Y con el valor añadido que se le va a incluir a partir de estas construcciones que se están haciendo, de estas intervenciones que se están haciendo, estas tierras cambiarán considerablemente. En relación a la pregunta, Julio, no creas que me voy a evadir. Este, el Senado de la República ciertamente ha estado discutiendo este proyecto, y como tú sabes, nosotros tenemos una agenda bastante compleja, bastante complicada. Y es a partir de ahora que nosotros vamos a dedicarnos a estudiar esta pieza, cuando nos llegue, que todavía no nos ha llegado, a pesar de que ya el Senado, como tú has señalado, la conoció. Y entonces nosotros escucharemos a todos los sectores de la vida nacional, para luego tomar las decisiones de lugar. Pacheco, no sé si ha tenido oportunidad de ver la polémica entre la Procuradora General de la República y el asesor penitenciario, que se lamenta que una penitenciaría que está hecha, que ha sido ya supervisada, etc., pues no se está usando. Y entiende que eso no debe ser. ¿Qué piensa de este tema? Mira, yo sé que como político que soy de la República Dominicana, tú me haces esa pregunta con las mejores intenciones, de que opines sobre un tema que tanto preocupa a toda la comunidad dominicana. Sin embargo, por lo delicada de mis funciones, de presidente de la Cámara de Diputados, miembro de un poder del Estado, no quisiera yo interferir en los asuntos que son inherentes de manera directa a otro poder. Sin embargo, debo decirte que lo mejor es que se sienten, se tomen un cafecito, porque a estos dos distinguidos funcionarios, por cierto, excelentes funcionarios ambos, los he conocido dando del todo de lo que ellos tienen lo mejor para el país, para la República Dominicana. Y este tipo de discusión que se ha generado con esta situación, como que no es sana para la propia democracia dominicana, y lo mejor es que busquemos los mecanismos del entendimiento y que pongamos en funcionamiento todos los aspectos que ahí se están señalando y con un buen cafecito eso se resuelve. Ahora, el presidente de la Cámara de Diputados, que es un diputado bien experimentado y un político de larga data, un defensor de la construcción de obra para el beneficio colectivo, ¿qué opinión le merece a Alfredo Pacheco que esa cárcel esté cerrada, si se pudiera estar ya quitando el hacinamiento que tiene la Victoria, al diputado, independientemente de lo que piensa Miriam, lo que piensa Roberto? Por eso invito a que se tomen el cafecito, porque yo creo que esa infraestructura, independientemente de los aspectos legales que tiene, ya es momento de que la comencemos a usar. Yo opino eso. Don Alfredo. Sí. Usted sale, hemos estado viendo unos números ahí. Virgilio, Virgilio. Sale bien, bien, bien valorado en la capital, como siempre. Como siempre. Como siempre. Y estamos viendo ahí. Nunca ha dejado de ser valorado en la capital. Por eso es que estoy preguntando. ¿Cómo van esas cosas? Los trabajos, acercamientos, la gente. Un lujo de alcalde. Esa cosa. Carolina está muy bien. No, Carolina está excelente, pero dijo que ella no sigue. Y si Carolina no quiere ir, me imagino que usted aceptaría una cosita así, don Alfredo. Mira, don Virgilio y pueblo dominicano, en este momento yo estoy totalmente centrado en la labor legislativa. Ok. Que como todos nosotros sabemos, es una labor difícil, difícil. Yo te puedo decir, para ponerte solo el ejemplo del día de hoy y de ayer. Ayer yo salí de la cámara casi a las 12 de la noche. Como está aquí hoy. Para levantarme temprano, para poder estar aquí, siendo testigo de primera mano, testigo presente de esta transformación que va a sufrir. A propósito. O que está sufriendo Pedernales. Y entonces, entre eso y los diferentes proyectos que nosotros tenemos, ahora tenemos en planes. Venía conversando con el señor presidente del Senado y con el propio senador Dionísio Sánchez. Y entonces, independientemente de las posiciones políticas, mi amigo y compañero del alma, de muchos años, de mucha batalla, porque Dion y yo fuimos diputados juntos, cuando éramos mucho más jovencitos, pichoncitos los dos. Hace mucho, ¿eh? Estábamos aprendiendo. Guau, yo no había nacido en el 98. Hablábamos de la necesidad que tenemos ahora de producir reuniones con el liderazgo del Senado y el liderazgo de la Cámara para que prioricemos una serie de proyectos que debemos sacar antes de que concluya la legislatura que termina a finales del mes de julio. Y entonces, eso no me permite, Virgilio, estar pendiente de lo que pase o no con relación a la alcaldía. Solo debo decirte, solo debo decirte, que en mi labor de representación nunca he descuidado cada fin de semana los trabajos en el Distrito Nacional, muy especialmente en mi circuncrición, que sabe Pedro, que somos compañeros de circuncrición, que cada día estoy presente en la misma porque vivo en el mismo corazón de la misma. Y tal vez por eso la población del Distrito Nacional nos valora. Llegará el momento de tomar decisiones. Hay que sacrificarse. Que la tomaré acorde con lo que determine mi partido. Así mismo. Acorde con lo que vea el liderazgo que sea posible y acorde con lo que las circunstancias demanden. No ando en este momento detrás de ningún cargo, lo que ando detrás de hacerlo correctamente al frente de la Cámara de Diputados. Gracias al presidente de la Cámara de Diputados.